Yo se lo dije a mi padre, quiero que vengas conmigo, quiero pistear esta noche Como dos grandes amigos, para decirte papá, lo mucho que te he querido No es que te quiera alarmar, pero tengo un sentimiento, no más te quiero decir Que si ha llegado el momento, ni a muerte viene por mi, yo tengo el presentimiento No más te quiero decir, que no me llores si muero, que no es muy chico creer Que eras el hombre de acero, no te vayas a doblar, cuando me quiten el cuero Dame un abrazo papá, ay desde la despedida, tú has sido mi protector También mi madre querida, tú fuiste su gran señor, y eso nunca se me olvida Póngale un mollo a mi troca, y me da pinta de negro, que me sirva de carroza Porro hacia el cementerio, y guardar el garage, que tiene mucho recuerdo Un día por sorpresa le dije a mi padre, que había decidido viajar hacia el norte Que estaba cansado de tanta pobreza, y que yo quería poderlo ayudar Con mucha tristeza me dijo mi padre, dijo no te vayas, no me dejes solo Yo ya soy muy viejo, tal vez cuando vuelvas, debajo de tierra te vas a encontrar Solo dejé yo a mi padre Solo labrando la tierra Cuentan que lo vea enterando, allá junto a su parcela Dicen que lo vean rezando, para que a mi bien me fuera Y que le pedí a los cielos, pa' que yo pronto volviera Ahora me regreso, mi padre está muerto Como ya lo digo, está bajo tierra A mi miestro se remordimiento De haberlo dejado, solo tanto tiempo Pánchale primo Solo dejé yo a mi padre Solo labrando la tierra Cuentan que lo vean enterando, allá junto a su parcela Dicen que lo vean rezando, para que a mi bien me fuera Y que le pedí a los cielos, pa' que yo pronto volviera Ahí ves el corridazo Con mucho gusto viejo A mi primo O bien son chirinos Hasta lancha compadre Dicen más o menos Un, dos Ahorita que viene la pared Yo quisiera le pregunten a la barra La barra de la cantina de mi barrio Cuántas veces vos te sigas de mi pena Cada que venía a sentirme traicionado Y yo quiero que en la barra les platique Cuanto sufre un corazón que nos ha matado Y es por eso que le digo a mis amigos Que no quiero ya volver a enamorarme Destrozado el corazón se siente triste Otra pena por amor no puedo darle Yo le guardo mi respeto a las mujeres Me pregunto viviré yo sin amor Arriba como Juan Carlos Cardona Pariente Yo no culo con mi carne de las mujeres Solo que con ellas yo no tuve suerte La mujer es lo malito que ha existido Su belleza me domina hasta la muerte Estas miedas de sus labios son divinos Aunque suelen traicionarlos de repente Y es por eso que le digo a mis amigos Que no quiero ya volver a enamorarme Destrozado el corazón se siente triste Otra pena por amor no puedo darle Yo le guardo mi respeto a las mujeres Me pregunto viviré yo sin amarle Yo quisiera le preguntar a la barra Cuántas veces arrastrando me sacaron Esa barra en la testiga silenciosa De las veces que lloré desesperado Por amores que a mi lado te ha pasado Fuerte gracia y hasta haberme traicionado Pido permiso señores para contar el corrido Yo le compuse a un gran primo A un primo reconocido De nombre o bien son señores Chirinos con apellido Donde quiera se pasea Y se amanece tomando Y se amanece tomando Y se amanece tomando Rodeado de sus amigos Y sus guantes de la banda Este gallo está pesado Donde quiera que él se para Pido permiso señores Para contar el corrido Que le compuse a un gran primo A un primo reconocido De nombre o bien son señores Chirinos con apellido Donde quiera se pasea Y se amanece tomando Rodeado de sus amigos Y sus puentes bien fraqueados Su cuernito bien terciado La prueba ya las ha dado Y a con esas se despiden De mi uno lanchano Si me quieren conocer Voy a decirles doñando Que cutica al pan con compas Al gusto me ando paseando Ahí le quedo por en ti